muy buenas a todos chicos que tal como estáis cositas 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 importantes que hay que decir veréis que me he pasado unas cuantas fases respecto al capítulo anterior y es porque grabé el capítulo anterior pero no grabé el gameplay o sea grabé por así decirlo una pantalla base en vez de poner que se viera el juego en la pantalla así que sólo se me venía haciendo gilipollas así que lo lamento nos hemos saltado fase ligeramente macanudas no vuelven ninguna es más el weep lo metí aquí que como veis no está 100% pasada y vamos a pasarnos la no vamos a permitir que todo el nuestro hexágono queden sin ser azules hexágono así que vamos al lío no diga tenemos más la situación porque las dilataciones no son buenas son dos jodidas menos la de las orejas que se ve que hubo una época en la que le encantaba a la gente es más seguramente tenga algún colega todavía que tenga dilatas así que vamos 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 no nos hagamos de roca vamos a darle caña estos guachones estas fases eran jodidas eran jodidas porque están los putos maguitos los maguitos la tosse mutea los maguitos de la vez no los maguitos cabrones que nos joden siempre vale aquí me acuerdo que la jodimos gorda porque nos pasaron nos pasaron por todo el lado yo no veía por donde no nos pasaban la vez que el leche fue horroroso la cantidad de entradas que tuvimos hablamos de beesago policymakers ya tiene 2 gracias a los implique y a mi alma vale si podremos haberlo puesto un poco más atrás es que nos quieran por bajo guachones pero qué te pasa está borracho nos ponemos aquí aquí tenemos una línea totalmente controlada vamos a ponerlo así vamos a colocar ya los sanadores en verdad si saliera un maguito veis el ratón ahora creo lo puse para que se viera equilicua veis ese va a ser el problema gordo que no he pensado dar si no pienses un verga soy jua puta vale vamos a tener problemas cósmicos vale vamos a poner al mago daniel aquí vamos a poner a nuestra gachón guachona real entidad ahora iba a decir gachona madre mía vamos a poner esto así vale yo creo que por ahora está controlado ahí están ahí están los enemigos definitivos los magos cabrones jodedores del averno fíjense el nombre como los he bautizado para que veáis si dan por saco los mamonazos vale esto no son son los otros sólo rojo vale por ahora está todo controladísimo en maya podemos ir pensando en cambiar a este guachera y metemos aquí espectro una dp estos eran por estos mamonazos nos pasaron nos pasaron por todas partes además no daban tregua pasaban o sea como como peter por su casa pues igual peter pues igual fue horroroso mira a ver ya ya no ya no que que hacen ahí porque se ponen ahí opetísimo eso tío madre mía a ver yo creo que si pueden pasar para estos guachotos y eso de medio madre mía veis y y lo peor de todo es que ya lo jugado previamente o sea que para que ustedes veáis el por un gas o que nos dieron en la fake y a los productos que no me he dado cuenta a tiempo no pasa nada de nuevo se intenta se intenta hasta que se consiga vamos a ir dio qué barbaridad es barbárico esto pero barbárico es mi falta de reacción porque estaban ahí los he visto ponerse pero no no he hecho nada sea siempre maldito celebro vale a ver vale vamos a ponerlos un poco más atrás vamos a ponerlos un poquito más para atrás ponemos esta aquí por ahora está controlado el problema es el problema son los bichos voladores eso tío que están rotísimos los cuachones me cago en la leche vale a ver hay que usar la cabeza de pensar si ponemos a esta aquí no llega no nos llega meteorito y aquí ponemos a esta y así luego cuando pongamos a roman reigns lo podemos poner en las esquinas de aquí atrás aquí ponemos a aquí ponemos a a que rica que rica cardigan y así ya tendríamos controla de hinchas las situaciones claro claro es que está está hecho está hechísimo está hechísimo está hechísimo o sea más más hecho que no me puede haber nada más hecho que esto vale vamos a poner a nuestro mago daniel aquí que meta buenos vergasos y luego a nuestra niña del canal la vamos a poner así así para cuando vengan esos cuachones voladores poder pararlo vale ahí está nuestro mago daniel haciendo daño en área una fiera un mastodonte una fiera un mastodonte el mago daniel vale 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 vamos a cambiar a nuestro guachete vamos a poner a la charcutera vale ya ya van a empezar aquí los problemísculos vale arriba está controlado el problema va a ser acá pues aquí ponemos a esto vale vamos a darle un poquito de despido vale vale está hechisísimo vale ahora vamos a tener problemas cósmicos problemitas cósmicos se vienen problemitas cósmicos creo yo vale no 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 joder qué pasa qué está pasando dónde están los problemas que había eh 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 ah chicos ni problemas con mi comunidad easy peasy si es que cuando cuando me dan la neurona se conecta con la otra neurona esta de ventiladín la ventilación gorda vale vamos a seguir vamos a seguir con un tutorial tutorial siempre enriquecen nunca desenriquecen nunca desenriquecen tos fuck off eh como 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 me está tratando de decir que Spiderman te es capaz de saltar estas cositas macanudas si no es eso no entonces esta es la clave oh que los empuja por un barranco maizu te hace un tú no puedes pasar que guay lo peor de esto es que estas unidades seguro que son las más chulas lo que pasa es que ahora claro hay que encontrar un mapita para tu poder poner a esta tropita en cuestión bien 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 muy bien venga vamos a seguir pero yo no tengo ninguna tropa ah no si tengo a bombero kun tengo bombero kun vale pues si tengo bombero kun valdría la pena subirlo solo para esto? pregunto ya me responderéis por comentario al medio bombero mira por ejemplo aquí vale estoy señalando con la mano ahí mira donde tengo mouse muse ahí podemos poner un guachón de esto y lo empujamos y y al carajete al carajo a ver hostia que putadita esta no? wey que putadita no? y ahora maiz vamos a poner a estos dos guachones ya pero es una putadiña esto eh es una putadiña wey bueno vamos a meter a meteorito aquí y carroto 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 puff vamos a poner aquí ah coño pero hay una vallita separadora claro para que las tropas no te puedan pasar bueno no pasa nada que debamos hacer? no hemos dado para más no? vale hay que poner maguitos maguitos de laverno ponemos a esta aquí y ponemos a esta guachona guachona más todóntica la ponemos aquí como ya sabéis en vídeos anteriores me volví una auténtica loca y empecé a subir a esta guachona las skills y todo ahí lo gasté tú en ella por lo tanto nuestra mejorcita unidad vale no he puesto sanador eres un genio vale 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 vamos a tener problemitas cómicos vamos a poner a este guachueras aquí ponemos aquí a nuestro querido Roman Reigns que está mal hecho nunca se pone al tanque antes que el que el tres rayitas tres rayitas siempre delante pasa que me ha entrado un poco de temor no he llegado a manchar el carzoncillo pues tampoco vamos a ponernos súper asustados con esto pero me ha entrado un poco de temor me encanta cuando las cosas salen bien vamos a darle rápido yo creo que esto ya está pasado tenemos aquí el DPS hartísimo también es verdad que estamos usando hacks por el hecho de que las tropas están hiper leveadas para el nivel que estamos pero bueno no me lo tengáis en cuenta y me cago en la leche y ya ha entrado un guacho el agro el agro hostia creo que tenemos problemas en el este no te subes no en el oeste no había problemas pero no ha entrado no han entrado maldita sea nos ha entrado chicos nos ha entrado decírmelo si queréis que lo hagamos vamos a seguir con la historia a ver si nos pasamos este episodio decírmelo que seguramente sé que sí si queréis que volvamos a partir la cara a ese drone troleador maldito maldito drone troleador macho hijo de la gran chinguera vale ¿Qué quiere decir? ¿Qué algo quiere decir? Obviamente Espérate Kakogine Kakona Kakona gorda ¿Qué quiere decir? Vamos a poner Mago Daniel por ahí Por cierto Mejor no digo nada todavía Sorpresita macanuda De Elgarthi Channel Oye No he puesto ni un sanador Que me gusta trijar de A en la vida Aquí ¡Hostia! Curiolinho No tiene Hay que estar pendiente Ojo a vizor Porque Si es necesario Tenemos que meter a Roman Brains Nuestro tanque por excelencia En esa posición Joder Tengo muchísimos puntos Loco Venga va Vamos rápido ¿Veis? Problemix 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 Esta es nuestra Cubi Ya nos van a pasar Nos van a pasar Nos van a pasar Eh Sí 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 Eh Pero Eh ¿Qué coño? Eh Oiga Caballero Oiga Ha hecho de que El mago Daniel No consiguiera llegar Me cago en la leche Esto huele a pelea De jodidos Metapods Así que Accederemos un poquito Las cosas Bueno ¿Qué tal os ha ido el día? Dos Vale Esas arañas Hay que empujarlas Hay que empujarlas Pero es que creo que no tengo Ningún Bueno Voy a subir a bomberos Es que no queda de otra ¿No? Porque no tengo ninguna otra Que tenga ese simbolito Y Ojo Cuidado Que esa araña Nos puede con Spectre Chan La clériga con motosierra Vale Tiene la última Voy a tardar en reaccionar Vale Ya está hecho Hechísimo chicos Vale Pues Genial Macanudísimo todo Bueno Iba a decir Algo Se me ha olvidado Vamos a seguir Venga Uno más Uno más Por cierto No llevo el gorrito Porque hoy no No hace falta Que me peine Me he duchado Así que Estoy peinado Vale A ver Vale Hay que optimizar El posicionamiento Para que no lo pase Como antes Hay que usar La cabecita de pensar Hay que usarla Pero no la he usado La hostia Me cago en la leche Vale Problemas Problemas cósmicos Problemas cósmicos Ahora que Crack Problemas cósmicos Problemas cósmicos Vale Muy mal Muy mal Chicos Kakonoa Gorda La que nos podemos Encima Y encima Ese hijo De la gran Chingada Y encima No me llega Roman Reigns Joder Los files Los files Del canal Lo que más os gusta Ebre y boncillos Pues nada Periagudo Tos Vale A ver No nos venimos abajo No nos rendimos Es que claro Si tuviera el bicho Ese que nos empuja Al carajo Al carré Vale Vamos a ver Ponemos esto Aquí Vale Tenemos que ser precavidos Por el hecho De que sabemos Que nos va a pasar Porque la araña Ya nos va A bloquear Siempre a uno Vale Ahora Curier 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 Vale A ver Vamos a poner Hostia Meteorito Bueno Claro Es que Estos UHN Los necesitamos Para A los putos Drones De haber No Vale Y aquí A la verga Coño El mago rojo Hace daño En forma de cruz Se me olvida Siempre Loco Y lo peor de esto Es que nos está Tarjeteando Nani Nani Digo Nadie Coño Vale A ver Vale Se nos van Tras Tenemos aquí A Roman Reigns Que va No Con esto aquí Vamos Por Tutatis Y por Apis Vamos A darle Más velocidad Más speed Ha caído Nos están entrando Sabíamos que nos iban a entrar Hasta la cocina Ha caído alguien Ha caído alguien Paramos un segundo Vale Tenemos suficiente Vamos a poner Quien ha caído Ah vale Ha caído Ha caído Ha caído En nuestra Segunda sanadora Vamos a tener problemas 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 Gordos Si Vale Vamos a poner A Spector Champ Y vamos a poner A Ardilla Vamos a poner aquí A la Es que es brutal Loco Fíjate ahí Todos los Billys Tío Por donde No vais a entrar Hijos de puta Qué barbarico Tío Están rotísimos Tío Qué puto asco Y encima Que hay a Roman Reigns No se puede No se puede Con estos guachos No puedo No puedo Con estos guachones Son unos hijos De puta Que están con la Ah bueno Mira Mientras Se hacen De la araña Lo hemos conseguido Pero De una manera Fea Bastante fea No No me ha gustado No me ha gustado Muy feo todo Muy feo El Arnaito este Nos está Costando Ya nos está costando Ya no es como Pedri Por la banda Ya nos está costando Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado Darle like Compartidlo Y demás cositas Poned en comentarios Lo que queráis Las cosas que habéis visto bien Las cosas que habéis visto mal Y sobre todo El corazón de amor Que no falte nunca Estar contentos Estar felices Las situaciones duras Pero Tenemos que Sobrellevarla Como podamos Así que nada Chicos Ya nos vemos Besitos Y cuidarse Los Abrenód Los Los Como podamos Las Mis